¿Qué es la gerencia de sostenibilidad en una compañía? La misma planación estratégica, el enfoque estratégico de esta, esté dado por la apuesta, por la sostenibilidad que tenga la compañía. Resultado entonces de este enfoque estratégico y de esta apuesta, nace la gerencia de sostenibilidad como integradora de la estrategia de sostenibilidad y como canal y puente entre las distintas áreas de la compañía, con el fin de dar un primer paso que considero yo ser el más importante y es generar reconocimiento y conciencia de que la empresa hace parte de un entorno, de una sociedad que tiene unos impactos y unos riesgos y que estos pues deben ser manejados para mitigarlos y por supuesto entonces debe haber una integración empresa-sociedad, entendiendo la sociedad también como el medio ambiente en el cual ella opera. Con este contexto pues entonces queda claro por qué la gerencia de sostenibilidad es un muy buen primer paso que las empresas deben dar, pero un segundo paso importante es no quedarse solamente con la definición estratégica de los planes sino asegurar que esta estrategia, esta integración, este reconocimiento de impactos y riesgos permeen dentro de la organización hacia todas las personas que hacen parte de ella. No se puede confundir con que la gerencia de sostenibilidad entonces va a ser la responsable por la perdurabilidad de la misma, de la empresa en el tiempo, sino que va a ser el canal, el vehículo con el cual todas las personas dentro de ella se concientizan, reconocen impactos, riesgos y trabajan sobre ellos con el fin de generar pues cohesión entre empresa, sociedad y medio ambiente pues ahí tocando los tres pilares y las tres dimensiones de la sostenibilidad.